Está pasando, yo siempre vuelvo caminando, una vez también al momento de regresar ha pasado lo mismo y hoy esperando la hora de entrar al trabajo, han vuelto a pasar. Imágenes grabadas por las cámaras de videovigilancia del local donde la hora muestra como de milagro Julio Manuel Echevarría, trabajador de una vidrería, salva de ser atacado a machetazos por un sujeto desconocido. El hecho sucedió en la quinta cuadra del Girón Alfonso Ugarte, en el centro de la ciudad de Taraputo. La víctima del sujeto por poco pierde la vida tras ser atacado con un machete, aseguró que no lo conoce, pero no es la primera vez que sufre este tipo de ataque. Anteriormente, esta misma persona le atacó en la avenida Circunvalación, parte alta de la ciudad de Taraputo. Ha pasado un problema ahí con un joven. ¿Un joven? Sí. ¿Cómo ha sido? ¿Qué es lo que ha pasado? No, sino que ya son dos veces lo que está pasando. Yo siempre vuelvo caminando y una vez también al momento de regresar ha pasado lo mismo y hoy esperando la hora de entrar al trabajo, ha vuelto, ha vuelto para hacer algo sucedido. ¿Siempre te amenaza? Jueves te serían dos veces también. ¿Pero esta vez habiendo con machete en mano? Sí, no, la primera también así con machete. ¿Con machete? Ya, segunda vez. ¿Dónde ocurrió la primera vez? Por el Colegio Juan Miguel, por la Circunvalación. ¿Por ahí? Sí, amigo. Ajá. ¿Qué es lo que te dice? ¿Por qué es estas amenazas que estás recibiendo? No, sino que verdaderamente es por todo anterioridad, vamos a decir. Porque una noche así volviendo de acá del trabajo, me he cruzado palabras, yo nomás le he dicho, me he reído nomás. Ya, y un día así volviendo en el día a la circunvalación, a la hora de almuerzo, vuelvo a pasar lo mismo, me quedo a mí. Y yo le digo, mi amigo, ¿qué problema tienes conmigo? Se empezaba a mirar, cruzaba la pista y sacó un machete debajo de la asiento de su moto. Ya, es la primera vez. Asimismo, dijo que afortunadamente se dio cuenta a tiempo de las intenciones del agresor. De lo contrario, la historia sería otra. Me imagino que le debes conocer. De vista le conozco, pero así saber dónde vive o su familia, no, no. De repente, ¿alguna chapa que tiene este sujeto? Chapulín, creo. Chapulín. ¿Él para por ahí por la loma de San Pedro? No, por la vista alegre. Vista alegre. Sí. Este sujeto sería de la Alianza Lima, al parecer, porque por ahí se juntan los de la Alianza. Sí, de un partido alto con la loma. Ah, sí, sí. Sí, vuelvo caminando y siempre que pases por ahí, han de decir algo. Ahora, hace unas pocas horas, tú has sido víctima de este sujeto otra vez y vino con machete en mano. Sí, amigo. Digamos que sí. ¿Vas a presentar tu denuncia en todo caso? Sí, a la hora, al mediodía, a la hora de mi descanso y de presentar el denuncia. ¿Ya debes saber más o menos el nombre? El nombre, no sé casi, pero ahí tengo amigos que le conocen, voy a tratar de saber su nombre. Finalmente, Julio Manuel Echevarría manifestó que procederá a dar cuenta a las autoridades para que le brinden la seguridad respectiva, porque en cualquier momento, este sujeto nuevamente le podría atacar y quizás podría ser su último día. ¿Vuelves a trabajar, amigo? No tienes tiempo para otras cosas. No, aparte de eso, no. Yo trabajo, vengo de mi trabajo acá, de acá a mi casa, y así sucesivamente todo lo que digo. La primera vez, si me vuelves a explicar, ¿dónde ha sido el primer atentado, se puede decir, contra tu vida? La primera vez ha sido en la avenida circunvalación, frente al cole, fue a Miguel. ¿Cómo fue? ¿Cómo ocurrió ahí? No, sino que yo estaba volviendo igualmente a mi casa, en la hora de descanso, yo vuelvo caminando. Y ahí me quedo mirando, yo le digo, amigo, ¿qué problema tienes conmigo? ¿Qué problema tengo yo contigo? Yo le digo, el joven da la vuelta y se dirige abajo de su asiento de su moto y saca un machete. Eso no es mío. ¿Ya correteado? Sí, contaba el lado del penal, entro por el penal, por el penal de Santo Oribeo, e ingreso por el penal. Si no te hubieras metido por el penal, él quizás acababa con tu vida. Sí, 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 sí. ¿Y ahora? ¿Hoy vas a proceder a denunciar a este sujeto porque es una amenaza ya para tu vida? Sí, porque yo no puedo estar andando así, pues, con ese peligro. ¿Qué le dirías en todo caso a esta persona, desadaptada, porque pues anda con un machete en manos hasta amedrentar a tu trabajo? No, amigo, sino que no sería una persona estudiada, pues, una persona, una persona que no razona. Para actuar de esta manera, ¿no? Sí, exacto, amigo. ¿Tú de repente quisieras llegar a un diálogo de él y preguntarle qué es lo que pasa? ¿Por qué el modo de actuar de esa persona? No hablar con ese tipo de personas, no, amigo, porque una persona en su sentido, con razón, no actúa así, pues, amigo. ¿Y cuál es su nombre? Julio, Manuel. Julio, Manuel. Sí. Entonces, ¿vas a pedir garantías para tu vida? Sí, digamos. ¿Qué pasa?